En medio de un caluroso verano con temperaturas superiores a los 34 grados Celsius, cientos de miles de habitantes de la ciudad de La Habana viajan cada día más de 25 kilómetros hacia las playas en trenes, buses y taxis. Aunque está situada frente al mar, la ciudad de La Habana es una ciudad muy calurosa, especialmente en verano, cuando las temperaturas sobrepasan los 34 grados Celsius cada día. Y la humedad relativa es tan alta que es como estar en una sauna. Las playas del este, localizadas a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad, son una opción para los habitantes de la capital que desean escapar del asfixiante calor. A pesar de los problemas con el transporte público en Cuba, aproximadamente unos 300 mil habitantes de La Habana se trasladan todos los días, en esta época del año, hacia la playa de Santa María. Donde las playas de arenas blancas se extienden por más de 7 kilómetros. Realmente es el tiempo de verano, de vacaciones, todos los niños están de vacaciones, los jovencitos no están en el pre, no están en la secundaria, entonces la opción que toman es esta, de venir a la playa. Porque bueno, se divierten más, la pasan mejor, alivian el calor con el agua. Y es un lugar donde ya, vuelvo y repito, todo el mundo viene. Hoy es el cumpleaños de una amiga de nosotros, y entonces nos agrupamos todos para poder venir a la playa. Viajar a las playas es una de las formas de diversión más económicas para los cubanos. Si van en bus, el precio es solo 40 centavos en moneda nacional, menos de 2 centavos dólar. Pero hay que permanecer esperando por largo tiempo en las paradas, en enormes colas y a veces los buses se demoran hasta dos horas en llegar. Los cubanos que tienen la posibilidad viajan en taxi, pagando un dólar para ir y otro para regresar. Los taxis son viejos carros americanos de la década del 50 del siglo pasado, y transportan en su mayoría hasta cinco pasajeros. Para ir a un hotel es demasiado caro, y entonces es la única manera de pasarle rato, ¿me entiendes? Entre las posibilidades de uno comprar una botella de ron o una cervecita y venir aquí a la playa a despejar, más o menos te quita los problemas que pasas en la casa, las situaciones que tienen a las familias y esas cosas. Uno, por el refresco, por el calor, y dos, es una cosa que tú te planificas y no es tan costoso venir a la playa. Lo malo es eso que cuando las guaguas se dificultan hay que acudir entonces a los carros y ahí sí se hace un poquito más eso, pero por lo general no. Deberían de reforzar más las guaguas. En este tiempo que saben que es una opción que todo niño, todo cubano quiere venir a la playa.